Creo sobre todo, Keiko, que tú tendrías que reconocer que fue un error bajarse a Kuczynski por lo que vino después, que fue mucho peor. Mira, cuando tú y tu hermano Kenji estaban peleados alrededor de la vacancia de Kuczynski, Kenji no quería bajar a Kuczynski y tú sí lo querías bajar. Tú ganaste, tú propiciaste que Kuczynski renunciara y fíjate la catástrofe que sobrevino para el Perú, caído Kuczynski. Todo lo que vino fue mucho peor que Kuczynski. Es decir, ¿no hubiera sido mejor darle la razón a Kenji y dejar a Kuczynski concluir su mandato? Dentro de todos los pedidos de leyes y de facultades, el 85, casi 90% de las solicitudes del Poder Ejecutivo se le otorgaron. Ahora bien, luego llegaron las solicitudes de vacancia, pero finalmente el señor Kuczynski, él renuncia. Él no es vacado. Él renuncia porque tenía la guillotina que le iba a caer encima el día siguiente si no renunciaba. Tengo la impresión, Keiko, de que en este momento hay tres candidatos fujimoristas, ¿no? Estás tú, que lleve el apellido. Está López Aliaga, que ha sido fujimorista hace 30 años. Y está Hernando de Soto, que también ha sido fujimorista hace 30 años. Entonces, ¿estás de acuerdo en que López Aliaga y Hernando de Soto son fujimoristas o han sido fujimoristas toda la vida? He visto las caricaturas, Jaime. Bueno, sí, me han generado, digamos, gracia. ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido, por favor, que lo trates con respeto. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el congreso, Keiko. Pero convocó elecciones democráticas, se creó el congreso constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la constitución... Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un congreso que es dócil. Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro. ¿Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda? No, son además modelos absolutamente diferentes. La situación de ellos es muy dramática. Pero querida Keiko, yo entiendo que tú defiendas a tu papá. Yo lo entiendo. Yo entiendo. Pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes. Eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presencia de Montesinos. Lo he dicho públicamente. Pero hoy has dicho que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó. Hizo trampa. Fíjate que yo he conversado con personas que trabajaban en transparencia de esa época y yo les he preguntado. Les he preguntado. Entiendo que han habido denuncias, irregularidades. Pero en ese proceso ha habido algún tipo de fraude y me dijeron que no. Esa fue la respuesta. La candidatura era fraudulenta. La sola candidatura de tu papá era fraudulenta. Bueno, yo no estoy aquí, Jaime, para hablar de todo el periodo del gobierno de mi padre. Ojalá me dieras la oportunidad de poder hablar de alguna de mis propuestas. Gracias. 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 Gracias.